Ahora si Sebas está sad, Sebas sad, yo, Angelo triste, Angelo triste, puta madre, momento sad Sebas sad, Sebas sad, yo, Sebas sad, Sebas sad, yo, no Sebas está triste porque ya no le respondió, pero el mal sigue muy sad, pobre por el bro Sebas sad, Sebas sad, yo, no, el bro, Sebas sad, Sebas sad, quema por el Sebas sigue triste porque ya no le responde, quema el bro, triste está el bro